Las nueve noches Las nueve noches Las nueve noches ¿Cómo se usan? Víctor, ¿qué está allá atrás? Ahí va Pues ya, estamos grabando Ah, pues Estamos en un pueblo fantasma Sí, exactamente, miren, todas están las casas por allá Nos trajo Fabi García No vive nadie aquí Que di hola Fabi, está atrás de mí porque no quiere que salga Vamos a entrar a uno Sí, queremos hacer una transmisión en vivo algún día desde acá, pero nos dice que no hay suficiente señal Así que es una retransmisión De hecho no Ahí hay una silla Ahí hay una silla Pero si te haces Ahí hay una silla Pues ya, hay muchas personas que lo hacen Lo que lo hicieron ¿Se va a pensar que aquí también está lleno de Mermelada de persona No va a ser caca eso No, va a ser mermelada Sí Y esta no es la única casa Son como, acá hay otra Y ahí hay muchísimas más casas A ver si adivinan en dónde estamos ¿Qué no acabamos de decir? Que estamos cerca de... No, no dijimos, ¿verdad? No hemos dicho dónde estamos Pero si alguien adivina ¿Alguien sabía que Víctor estaba a esta estatura mía? No, ahí está Nadie debe saberlo, agállate Ahí está Pero sí sabían que yo estoy pelón Y si se fijan Hay demasiadas casas Es un pueblo abandonado ¿Qué tiene? ¿Por qué? Pues se ve hasta con portoncito y todo Pues están igual que todas, ¿no? Pues sigamos Si se fijan estamos rodeados de montañas Hay casas más interesantes que otras Casi todas conservan ese estilo de tener como la bardita y las escaleras Porque esto, según nos está contando Fabi Era un pueblo que se estaba esperando Que tuviera la gran explosión industrial Y siempre no Y siempre no Si sigan ahí La escuelita Es una escuela O la iglesia Puede ser Y es todo un pueblo Si se fijan Es todavía Vamos a subir ahorita Wow ¿Era todo esto el pueblo, Fabi? Sí Miren, hay incluso un poste de luz ¿Sabes cuánto tiempo tiene ya solo? Desde que ahí van a hacer una empresa que va a recoger los ríos como... No había visto ¿Eso de arriba? Eso de arriba La parte de... Sí, eso ¿Si se alcanza a ver o no? Sí, esta parte de aquí Que de hecho desde ahí venimos, ¿no? Ay, mira, viene la patrulla Debemos de terminar la grabación Por ahora Hasta luego Continuamos aquí Esta es una de las subidas que vamos a realizar Que continúa y continúa Mira, hasta el baño hay Y continúa el pueblo Estamos No te preocupes, Fabi No sales, no sales Fabi tiene un pequeño problema con la cámara No quiere salir Pero a ver, Víctor Tú sí puedes salir y decir hola Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Pueblo Fantasma Sí, bueno Podríamos hacer aquí una sesión espiritista O traer un juego de Ouija No, yo no Yo nunca en la vida voy a jugar con una Ouija Hay poderes demoníacos con los cuales no me meto Hasta yo jugué con una Yo no Mira, a ver Mira, a ver La violeta cangraña ¿Por qué? Es como la película de eso ¿Qué? Cuando nos van a meter ahí a lo del... El charco ¿Qué? ¿Cuál chango? ¿Cuál chango? El mango El manguero Charco, digo A verlo Ponlo en la mano Mango de la barranca Árboles de la barranca Porque no Enverdecido ¿Qué? Bueno Los dejamos otra vez Estamos acá En la barranca Así que hasta luego Hasta, adiós Y verán a este carro Que está tratando de pasar Y que lo logró Continuamos con la entrada A la hidroeléctrica ¿Hay agua? Hay agua Se puede ver el reflejo Hay agua Hay un olor de hecho A agua estancada Esto es agua estancada Es que en la parte de abajo Hay agua de río ¿Alguien le pasó una piedra o algo? ¿Piedra? Sí ¿No hay nada? Con esta ramita Estará excelente Llegar a subir por aquí Hay gente que se mete Sí, me imagino Esto está excelente Esto para una historia épica Por aquí vañera en invierno A ver Fabi, nos ayudas deteniendo la cámara Ven, Víctor Acá vañera en invierno ECO 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 Que genial Víctor, porque tenemos que traer botitas De las bonitas Y no estos zapatos ¡Ay! ¡Pantamas! Ah, me encanta Bueno Eso es todo Gracias, Fabi Así que Esperemos volver aquí algún día Está genial Les dejamos la tarea De que investiguen En dónde estamos Así que Bueno Hasta luego por ahorita Las nueve noches Las nueve noches Hasta la próxima Escúchenos en iTunes, iBooks, Facebook y Twitter Como Las Nueve Noches Nueve con un número ¡Gracias! 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 ¡Gracias!